Ante la difícil situación de los últimos meses debido a la crisis derivada del COVID-19 y fiel a su política de responsabilidad social, el grupo Coren ha dado respuesta inmediata a las múltiples solicitudes de colaboración que le han hecho llegar desde los colectivos y entidades más afectados por la pandemia. La cooperativa que preside Manuel Gómez Franqueira está colaborando con más de 30 instituciones sociales y sanitarias, mayoritariamente gallegas aunque también de fuera de la comunidad, aportando productos alimenticios para hacer frente a la emergencia social registrada a lo largo del año por la crisis del COVID. Así como empresa agroalimentaria, el grupo Coren ha atendido las solicitudes de aportación de productos alimentarios con más de 80.000 kilos de productos tanto frescos como congelados y en conserva, además de productos asados de sus tiendas de Coren Grill, para dar atención al incremento de la demanda de usuarios. En total el volumen de productos aportado representa 320.000 raciones de alimentos. A esta colaboración permanente con productos alimentarios se suma la realizada este año con material ante la crisis del COVID. La cooperativa gallega entregó durante el periodo de emergencia y confinamiento comprendido entre los meses de marzo y mayo un total de 35.000 unidades de protección sanitaria dirigidas principalmente a centros hospitalarios y residencias.